¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra fantástica serie. Hoy no voy a ser Max, hoy voy a ser el hombre Wither. Vea nada más, qué criatura fantasmal soy el día de hoy. Vamos a enfrentarnos al Wither tal y como lo están escuchando, tal y como lo están viendo. Hoy tenemos un enfrentamiento bestial, poderoso, jugoso e impresionante. Y no va a ser el capítulo final, ya lo saben. Este enfrentamiento normalmente yo en mis series anteriores lo realizaba en el último capítulo. Pero hoy es un episodio especial porque el jefe final de esta temporada no va a ser el Wither, sino que va a ser el Warden. Aquí tengo tres cráneos del Wither, vamos rápidamente a equiparnos para este enfrentamiento monumental. Para llevar a cabo esta travesía hay que ocupar herramientas adecuadas y para eso tengo mi poderosísimo arco con irrompibilidad. Tiene poder 2, aunque bueno, este tiene más poder. A ver, igual los fusiono, a ver qué pasa si los fusiono, cuánto me cobran por esto. ¿Cómo que demasiado caro? ¿Cómo que demasiado caro? Me dice que demasiado caro. Bueno, no lo quiero, me quedo con este que tiene poder 2 y tiene infinidad, eso es bueno. Me voy a llevar mi espada Anti-Wither que es esta que tiene el encantamiento de castigo. Y por último, por último muchachos, lo que vamos a utilizar es mi grandiosa y poderosa super mega archi recontra armadura poderosísima. Que es la que tengo por acá, si no me equivoco. Espero que sí todavía esté funcionando mi armadura porque si no me voy a morir. Aquí está, mira. Tengo mi armadura. Me quito... No, de hecho, vamos a pelear con el cráneo del Wither. ¿Qué les parece? A ver, ustedes dirán, ¿estás completamente loco? Pues sí, estoy loco. Me voy a poner esto y luego por aquí tengo pantaloncillos rotos. Me los voy a poner. Tiene protección contra el fuego. No sé si sea una buena idea ponérmelos y me voy a poner estos que tienen protección e irrompibilidad. Son los únicos pantalones decentes que tengo, así que pues ni modo, vamos a pelear así. Y no se preocupen porque vamos a utilizar algunos cuantos artilugios para esto. Como me voy a enfrentar a un Wither con cero casco, voy a utilizar un Ars bajo la manga. Super manzanas doradas. Y adicionalmente también voy a ocupar un tótem de inmortalidad. Además tengo mis elitros por si la cosa se pone fea, me puedo echar a correr. Pero bueno, tengo aquí mi tó... Ah, por cierto, ¿puedo reparar mis botas? Si pongo aquí estas botitas y les pongo un diamante. Creo que, mira, las reparamos y les puedo poner otro más. Casi nueva. A ver, ¿cuánto me cobraría dejarlas como nuevas? Ah, ya está, mira, nada más. Como nuevas. Y es más, al pantalón también le vamos a hacer un poquito de mantenimiento. Aunque la verdad no me gusta ese pantalón. Pero mira, me sobraba un diamante. Ya está. Está como nueva la armadura. Y ahora, pues, me faltaría nada más llevarme uno, dos tótems. Con dos yo ya me siento poderoso. Y por último, vamos a ocupar arena de alma. ¿Dónde demonios está la arena de alma? Arena, arena, arena de almas. Necesitamos uno, dos, tres y cuatro. Creo que es para invocar a esta criatura monstruosa. Y ahora sí viene lo sabroso. Ahora sí viene lo jugoso. En episodios anteriores muchos me dijeron que enfrentara al Wither en el desierto. Así que vamos a ir para allá. Hubo otros que querían que enfrentáramos el Wither aquí en el pueblo. Pero bueno, en el pueblo me van a hacer popó de perro. No se preocupen por la comida. Tengo suficiente. Y además, me siento en confianza. Miren, tengo este arco que es bastante poderoso. Tengo esto con castigo. Y además, tengo el tótem. Pero me voy a guiar por las manzanas. Es decir que no creo que me gane. Pero si me gana, voy a hacer el ridículo. Así que, bueno, me da igual. Vámonos. Me voy a quitar esta espada para saber que es esta la buena. Y me voy a dejar esto. Y tótem de inmortalidad. Bueno, realmente no lo tengo que poner aquí para que me funcione. Entonces, vámonos. Estamos listos. Estamos preparados. Viene el enfrentamiento contra el Wither. Gasté muchos niveles de experiencia, pero va a valer la pena porque vamos a poder encantar todo el pueblo. Y ahorita les explico, después de ganarle al Wither, obviamente le vamos a ganar. Les explico por qué vamos a encantar el pueblo. Y es que ahora me está dando un poquito de miedo enfrentarme a este señor. Pero aún así lo vamos a hacer porque somos valientes y poderosos. ¿Están de acuerdo? Ahora voy a quitar esto, esto, esto. Además, soy el hombre Wither. Mira, aquí parece ser que es un lugar apropiado para un combate contra un Wither. ¿No creen? Tenemos como que la explanada. Tenemos aquí todo lo esencial. Entonces ponemos esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Y por último, a ver, uno acá. Otro acá. Y uy, 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 soy el hombre Wither. Vean nada más. Me da un poco de miedo enfrentarme a un Wither de esta manera tan monstruosa. Pero lo vamos a... Mira, voy a sacar aquí una captura de pantalla. Pongo aquí el modo fotografía. Y ahora sí, prepárense, frótense las manos, frótense esas garras de mosca. Porque viene el enfrentamiento contra el ser más poderoso en la historia de Minecraft. Uf, vean aquí, una buena foto. Ahí está, otra más. ¿Cuántas fotos estoy sacando? 3, 2, 1... ¡Pum! Comienza a generarse el poderosísimo, bestial e inigualable Wither. Ahora, me debería poner mi casco, pero no lo voy a hacer porque soy un travieso. A ver, Wither, quédate quieto. ¡Ale, perro! ¡Sacquese! No, me ha mordido el Wither. Me ha mordido el criminal. Tranquilos, que tengo mi super poderosa manzana. ¡Vamos! ¡Eh, eh, algo me mordió! Espera, espera, tengo que correr, tengo que correr. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Alejate, Wither! ¡Vamos, asqueroso! ¡Huye, rata! ¡Huye, basura! Tenemos que correr de él, evitar sus ataques, porque el tipo es bastante peligroso. ¡Vamos, uno para ti! ¡Vamos para atrás! ¡Otro más, criminal! ¡Hay que esquivar todos sus ataques! ¡Toma, perro feo! ¡Vamos! ¡Y! ¡Cuidado! ¡Toma, puerca! ¡Vamos, marrano! ¡Hay que evitar que se cure! ¡Para evitar que se cure, hay que darle unos buenos golpes! ¡Vamos! ¡Estamos bajando bastante vida! ¡Va a llegar un momento en que el Wither ya no va a tener el escudo! Bueno, en que va a bajar y le vamos a poder dar con la espada. Lo cual va a hacer que lo reventemos rapidísimo, porque mi espada les hace mucho daño. ¡Vamos, perro feo! ¡Uf! ¡Toma, puerca! ¡Vamos! ¡Sigo corriendo! ¡Toma, marrano! ¡Y ahora! ¡Toma! ¡Asqueroso! ¡Toma, vulgar! ¡Cuidado que me ha mordido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Batalla contra el Wither! ¡Le voy a ganar a este cerdo! ¡Toma, miserable! ¡Vamos! ¡Toma, monstruo infernal! ¡Cómete esto! ¡Uy, espérate! ¡Una disculpa, Wither! ¡Ahora! ¡Qué disculpa ni qué nada! ¡Toma! ¡Tragate esto! ¡Ahora, no se echaste más! ¡Ha bajado! ¡Va a bajar! ¡Va a bajar! ¡Órale, perro! ¡Órale, marrano! ¡Órale! ¡Órale! ¡Eh! ¡Oh, me ha mordido! ¿Cómo te atreves? ¡Súper manzana dorada! ¡Y! ¡Wither! ¡Vamos! ¡Vamos, Wither! ¡Efrénate al poder! ¡Al poder de mi superescola! ¡Vamos! ¡Vamos, Wither! ¡Eso! ¡Ey, señor Wither! ¡El señor Wither no puede! ¡Lo hemos reventado! ¡Lo mató mi armadura! ¡Qué batalla tan infernal! ¡Increíble lo que acabamos de hacer! Y bueno, todavía sigo envenenado ¡Increíble! ¡Qué paliza le acabo de dar a este vulgar! Lo acabo de arrastrar por el suelo Lo arrastré por toda la lona Y hice que besara mis zapatos y mis glúteos ¡Increíble! ¡Qué humillación le acabo de dar a este Wither! ¡Lo aplasté! ¿Verdad que sí? ¡Criper! ¡Mira nada más aquí! ¡Qué criatura! ¡Ándale! ¡Sácate por allá! Acabo de matar a un Wither Y tú aquí andas de payaso Lamentablemente el Wither no me dejó mucha experiencia Pero me dejó esto Que es lo que les quería comentar hace un ratito La estrella del Wither es la estrella de la corona Es lo que vamos a utilizar Para crear un hechizo o encantamiento en el pueblo ¿Y qué significa esto? Lo que vamos a hacer es crear un hermosísimo y precioso ¡Ay! ¿Qué es esto? Espérate Antes de que les siga comentando esta payasada ¿Qué demonios está pasando ahí? ¿Cuántos esqueletos hay ahí? Acomodándose No sé qué ¿Qué intenciones traman? Intenta robar a mi estrella ¿Verdad gusanos? Pues mira Se metieron con el ¡Casa Wither! ¡Órale! Bueno, órale También para ti tengo Ven acá Vamos Oye Ven acá miserable Oye ¿Cómo escapo? Bueno Me están ignorando Bueno Les comentaba que con el Tema de la estrella del Nether O estrella del Wither Yo le llamo estrella del Wither Pero bueno Es la estrella del Nether Podemos crear un faro El faro lo que nos permite Es hacer una jugosa Y maravillosa Zona encantada Lo que nos dará velocidad O algún tipo de habilidad especial Dependiendo el material Que le pongamos Ahora Toma por allá Perro feo Así que vamos a ir a craftear Dicho faro Este La verdad Es un crafteo Bastante sencillito Lo que tenemos que hacer Rápidamente Es ir por aquí Y posteriormente El objetivo principal Sería Conseguir vidrio Que creo que es lo que se ocupa Y obsidiana Si no me equivoco A ver Vidrio No me va a alcanzar el vidrio Pero me podría hacer un poco Si es que tengo arena Bueno no se preocupen Ahorita hacemos un poquito de vidrio Y obsidiana También necesito Fíjate Nada más Que estamos aquí En un pequeño problemilla Bueno Puedo hacer la obsidiana De la siguiente manera Tengo arena Así que voy a meter esta arena Que se cocine por aquí Y ahorita les explico Cómo hago la obsidiana La voy a meter aquí En este Horno Me llevo las cubetas Aquí tengo cubetas Y mira Aquí tengo lava Entonces con esta lava Puedo hacer Eh Puedo hacer un montón De obsidiana Entonces no me preocupo De hecho Vamos a hacerlo Para hacer la obsidiana Necesito primero Una cubeta con agua Necesito agua Agua Bueno voy a dormirme primero Vamos a dormir Hoy estoy cantando Porque le gané Al Wither Bueno Siempre le ganamos Pero en esta ocasión Lo hemos humillado Lo hemos hecho Popó de perro Literalmente O sea Lo hemos aplastado Humillado Y todo lo que terminen Hado A ver vamos Mira Hemos conseguido el progreso Doctor Witherstein Es que muchachos Por favor Soy el doctor El doctor Witherstein Bueno la verdad Suena bastante feo Ese nombre Vamos a decir que soy El cazawither No soy el señor Wither Ahora voy a ir por acá A crearme Un poquito De Bueno iba a decir Obsidiana Y posteriormente La extraemos Para hacernos Bueno realmente Con esto es suficiente Ahora necesito Una pala 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 Vamos a hacer Aquí Pum 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 Vamos 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 A ver Miserable Sácate por allá No ves que acabo de vencer A un Wither Y tú vienes aquí A faltarme el respeto Criatura horrible Vamos a poner aquí Lava Vamos a poner Más Lava Lava Y Oye Y lava Perfecto Una vez que ya pusimos la lava Lo que hay que hacer es lo siguiente Venimos por acá Le echamos agua Y luego La extraemos De manera Fácil y segura Bueno voy a tirar esta agua aquí Para llevar a mis cubetas Porque la verdad Me están estorbando bastante Creo que nada más Necesito estos Estos de obsidiana Y sería todo los Todo lo necesario Ahora Mi pico Vamos a extraer la obsidiana No nos deberíamos de tardar mucho Este pico está encantado O sea que Fácilmente podríamos Extraer esto Y por cierto Estaba pensando Donde colocar Este faro Yo creo que lo voy a poner En ese hueco Que tenemos en el pueblo Donde no hay nada Construido Más o menos Pasando las vías Ahorita les digo dónde Me llevo esto Y ahora si vamos De regreso a la casa De vuelta al basurero Al basurero Hay que ir a la casa Hay que ir a la casa Para conseguir El vidrio Y luego ya nos hacemos El faro Pero el faro Ojo Presten atención No va a funcionar Así como así Necesita Requiere De un material especial Y ahorita les explico Qué pasa Vamos a hacernos el faro Aquí Se supone que Dejas esto así Y luego la estrella Aquí Y todo de vidrio ¿No? Ah ya está Muchos Me lo sé de memoria Me lo sé de memoria Ahora ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue Es colocarle Una base De algún material Yo en este caso Utilizaré Pues creo que Oro O esmeralda A ver Vamos a probar Qué nos alcanza Se supone Que debemos utilizar Un material de estos Para generar Un tipo de encantamiento especial No sé si funciona Con esmeralda Pero si no me equivoco Es con hierro Vamos a ver Igual funciona Con esmeralda Pero a lo mejor no A lo mejor nada más Me lo estoy inventando Bueno el chiste Oh ¿Qué pasó aquí? El chiste es Venir a colocar Una estructura Así de cuatro Y luego colocas El faro ¡Pum! Y luego aquí dentro Le puedes colocar Miren Ha conseguido el encantamiento Hágase la luz Hemos activado el faro Y ahora Dependiendo el material Que le meta aquí Me va a dar habilidades Le voy a poner Yo creo que un diamantito Una esmeralda Vamos a ver Una esmeraldita Ahí está Vamos a meterle la esmeralda Le das así A la esmeralda ¿Cómo demonios era? Ah Activas esto Necesito Velocidad Esto es para prisa minera Mejor velocidad Le damos así Y listo Ahora con el encantamiento Hemos conseguido Bastante poder Para mejorar las habilidades Por ejemplo Resistencia Super salto Y fuerza Hay que construirle Una base Más grande Esto lo podemos hacer Con cualquier otro material Pongan en los comentarios Con que otro material se puede O si puedo combinar Por ejemplo Una base de oro Y luego otro nivel De esto Y lo otro de hierro Quien sabe Pero ustedes pongan en los comentarios Aún así miren Ya tengo super velocidad Y se supone que esto Abarca bastante espacio Miren Vamos a ver hasta donde Nos llega el encantamiento A ver Me quedan 6 segundos 6, 4, 3, 2, 1 Y se me acaba aquí Bueno se me acabó Luego, luego aquí A ver más acá Pues nada más Lo tengo en un pedazo ¿No? Oh sí Es una porquería La verdad ¿Cómo hago que se aumente El nivel? Creo que con otro material Con hierro ¿No? Bueno pongan en los comentarios Eso Yo voy a ir por hierro Que creo que tengo en mi casa Y si no lo cambiamos Por unos bloques jugosos de oro ¿Qué les parece? Unos deliciosos bloques de oro Para aumentar el alcance Miren Hasta acá me da El encantamiento Pero aquí ya se me venció Ya se me echó a perder Entonces voy por hierro Y por unos diamantes Para ver cómo funcionará esto Es que miren No me va a alcanzar El material Para hacerme toda la base ¿Ya vieron? O sea que Esto va a ser Peligroso Por así decirlo Igual lo hago con diamantes Uy ¿Y si lo hago con diamantes? ¿Y si lo hago con jugos? ¿O sus diamantes? A ver Vamos a comprobar Si somos capaces De hacer esta tremenda locura Yo digo Que con diamantes Debería funcionar mejor ¿No? Es que lo hice con esmeraldas A decir verdad Me decepcionó bastante Pero creo que es por el tipo de De material que le puse Creo que si le pongo Unos diamantes A ver Primero Vamos a ponerle aquí Un diamante Le damos al faro Y se supone que con esto Deberíamos aumentar su poder ¿No? A ver Vamos a comprobar esto Si es posible Miren Aquí todavía tengo El encantamiento 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a ver Así Se acaba el encantamiento 3, 2, 1 Y Se acabó Entonces ¿Qué es lo que hace el diamante? No alcanzo a entender Yo creo que depende De la base ¿No? Para el nivel Uy Pero me llega hasta acá O a lo mejor Hay algún fallo ¿No? Pues no No me alcanza Miren Es como que tengo que estar Demasiado cerca ¿No? Bueno Ustedes en los comentarios Me dejarán ahí Sus sugerencias Con qué material lo hago Con oro Con hierro Con diamante Que tengo Más o menos diamantes Bueno No tengo tantos Ahora que lo pienso ¿Eh? Con diamantes O con no sé qué otra cochinada Así que dejen eso en los comentarios Yo me despido Espero que hayan disfrutado Este grandioso episodio Dije Brandioso Pero es un gigantesco capítulo Un saludito Y eso Esto Esperen Antes de irnos Quiero hacer la prueba Quiero hacer la prueba Y ponerle oro Lo hemos desactivado Ya se iban Ya se iban del episodio Vean como los agarro Antes de que se vayan Miren Vamos a hacer una travesura aquí Ahora lo activamos Con oro puro Y el encantamiento este Va a ser hasta donde me alcanza Hasta acá Vamos a ver Por qué hasta acá no llega Aquí se me acaba Cuatro Tres Dos Uno Y se acaba Se acaba Se acaba El encantamiento Se acaba El encantamiento Ahora no sé Por qué no me lo da Es que como que lo echa Para acá Cómo funciona esto La verdad Estoy muy Tengo una confusión Tremenda en el cerebro Ya no me acuerdo Ya tenía mucho que no Hago uno de estos Así que me despido Espero que hayan disfrutado Este grandioso episodio Un saludo Y eso es todo Tremenda en el cerebro Tremenda en el cerebro Tremenda en el cerebro